¡Suscríbete al canal! En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos. Vea usted lo que ha sucedido en la Universidad Huayquil. De la parte exterior de aquí de la universidad lanzan una bomba Molotov y una bomba lagrimógena. La misma que da la oportunidad para que las listas o las personas, los estudiantes que estaban aquí, empiece a iniciarse un conflicto entre ellos. Y una de las listas pedía que se suspenda las lecciones, que se hagan nuevas lecciones. Teníamos nosotros aquí nuestro personal suficiente, que estaba en forma diaria, pero después viendo los enfrentamientos y la posible avalancha que venía de las personas, especialmente una de las listas que quería es tomarse las urnas. Tuvimos que dar seguridad a las urnas, que es lo que nos compete a nosotros.